Ahora vamos al revés, nosotros estamos caminando en vez del tren, mira la última de la serie wey, la 46.99 Quedan en el super químico, bájate wey para que le haces falta el dentro drive, ahí está era wey, 190.000 libras Los vacíos pesan 33 toneladas, ahí quisiera wey Apertado 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 Y se acabó el tren, químicos desabridos sin remoto.